¿Quieres Robux gratis? Pues está de suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 Robux cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho. ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Volvemos chicos a Popit Trading porque tenemos chavales código nuevo. Ole, 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 ole. Bueno, si no tenéis ningún código canjeado, voy a dejar un vídeo para ahí arriba, ¿vale? Echadle un vistacillo que ahí tenemos un montón de objetos gratis. Y en este vídeo chicos voy a traeros el último. Así que oiga, vamos lío. Vámonos para la zona donde se canjean los códigos. Aquí, donde pone el código de YouTube, ¿vale? Nos posicionamos aquí chicos y vamos a poner el último de los códigos. Kitty. Facilito de recordar chavales. Vamos a ver qué me da este código. Uy, que la ha echado esa mujer. Esa mujer la ha echado lo que sea, ¿eh? Espérate, espérate, quítalo, quítalo. Que va lo mío, que va lo mío, ¿eh? A la de una, a la de dos. Y a la de tres. ¡Tachán! Mira, 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 mira. ¡Miau, miau! Chavales, tengo un gato. ¿Quién quiere mi gato? ¿Quién quiere mi gato? Bueno, chavales, lo dicho. Voy a dejar un par de videitos más por aquí. Ahí al lado tenéis el resto de los códigos. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Miau, miau!